Llega la tercera edición de nuestro mashup de periodismo, balas y baladas. Si te gusta escribir, investigar, reportear, fotografiar y tienes ya algún trabajo hecho, entra a la convocatoria y rodéate de los grandes maestros del periodismo mundial. Tienes hasta el 30 de julio. Arca Mashup de Periodismo. Info en arca.tv